Queridos hermanos de Mazamari, hermanos y hermanas, señor gobernador, señor alcalde, señora congresista, señor ministro de estado, señores dirigentes, autoridades de este hermano pueblo de la selva central. Bueno, voy a permitirme sacar la... Queridos compatriotas, en principio traigo el saludo no solamente del gabinete, sino a todos los pueblos del país, a los maestros, a todos, a todo el pueblo indígena, a las autoridades. Y quisiera empezar diciéndoles que a los organizadores, que hay que respetar la comunidad, hay que respetar a las organizaciones. No podemos seguir siendo solamente un puñado de dirigentes. No podemos reducirnos en un puñado de funcionarios como siempre lo han hecho los que han querido ignorar a las comunidades. Eso no puede pasar. Queridos compañeros, ustedes tienen toda la autoridad para ordenar, porque ustedes son los dueños de casa. Y en ese marco no podemos encerrarnos. Hay mucha gente que está afuera. Hay muchas comunidades que quieren participar. Y no podemos estar encerrados en eso. Nosotros estamos acá por el pueblo. No estamos por otra agenda. Queridos compañeros, el pueblo tiene muchas necesidades. Y cuando estamos apuntando a solucionar los problemas del país, las grandes necesidades que más de 200 años no se pudo solucionar. Y cuando pones a un hijo del pueblo, cuando pones a los hombres del pueblo para encarar estos grandes problemas, siguen los grandes ideólogos, los que salen a tomar carreteras hoy en día, los que estuvieron muchos años en la política y conduciendo los destinos del país, vienen a decirte que estamos llevando nosotros al país a un espacio del comunismo. ¿Hay algún terrorista acá? Compañeros, no vamos a caer en ese juego sucio que te quieren poner en la gran capital. Todos ustedes, estoy seguro que tienen algún familiar en Lima. ¿A qué han ido a Lima? ¿Acaso no han ido en busca de mejores oportunidades? ¿Acaso no han ido en mejor para ser profesionales? ¿Para tener una mejor vivienda? ¿Para tener una profesión? ¿A dónde han ido? ¿No han ido los grandes cinturones de pobreza? ¿Olvidándose de los pueblos originarios? Yo lo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y tildando a los ministros de tal cosa. Vamos a debatir allá en el mismo corazón del BRAE. A los congresistas, vamos al BRAE a debatir sobre la gran crisis y el problema que tiene el país. Y vamos sin zapatos, señores. Vamos a conversar allá. Salgan de sus pupitres. Salgan de sus espacios cerrados. Por eso, queridos compañeros, nosotros conocemos la profundidad, a profundidad, el interior del país. A mí, compañeros, no me van a poner la agenda. Yo puedo sacarme los zapatos ahorita y pernoctar en esta comunidad. Quedarme una semana, si es posible, con ustedes. Caminando, pie descalzo. Vamos a la chacra. Vamos a abrir los canales. Vamos a limpiar los ríos. Porque de eso estamos hechos. Compañeros y hermanos, entendido está que cuando los hombres de abajo, cuando los hombres de yanque, de sombrero, asumen una responsabilidad, hoy han salido a decir incapaz. Que estamos en un desgobierno. No quieren que quitemos la plata a los corruptos, porque hoy quieren tumbarse los ministros para poner a sus aliados, a los que se han coludido con sus empresas, a los que se han coludido con los que han corrompido el país, a los que se han comido el capital, los presupuestos del pueblo. Si hace más de 200 años, ¿por qué hay tanto reclamo de la población? ¿Por qué hay tanta exigencia de la población? Voy a fajarme para dar internet a las escuelas y a todo el Perú. Compañeros, a los hombres que viven así, que muestran y viven así, y se visten así, no pueden ser discriminados. Los hombres que viven esto, que tienen que vivir, hagámoslo con orgullo, porque somos auténticamente peruanos. En eso tenemos que estar claros. Compañeros y hermanos, yo sé que hay muchas demandas, pero las demandas no se solucionan a puerta cerrada. Hay que hacerlo participar al pueblo, hay que hacerlo participar a las comunidades. Hoy en día, no solamente hemos venido a entregar algunas viviendas, que estoy seguro que muchos de ustedes también quisieran tener una vivienda como la que está el día de hoy entregándolas. Es una responsabilidad del Estado no solamente darles un techo, sino darles agua potable, desagüe, internet, y priorizar también sus grandes necesidades como los problemas de educación. En nuestra travesía, viniendo acá, en este recorrido, hemos encontrado a niñitos pidiendo que se reaperturen las escuelas, pidiendo que haya internet, pidiendo que lleguen los maestros a aperturar las escuelas. Hemos dicho al Ministro de Educación que haga ya un mapa urgente, cómo está la infraestructura educativa. Las escuelas hoy en día, de 200 años que dicen democracia, están cayéndose a pedazos. Escuelas sin una letrina, escuelas sin agua, sin desagüe, eso fue el gran desarrollo que nos ha metido a la cabeza. Pero a pesar de eso, hoy en día, con fuerza, y del lado del pueblo, vamos a seguir bregando. Vamos a destinar el presupuesto real a la región de Junín, para que el señor gobernador y sus alcaldes lo destinen al pueblo. Lleguen a los últimos rincones del pueblo. Y vamos a priorizar el aeropuerto. Vamos a priorizar el aeropuerto para que los hombres de esta zona, de esta zona de acá, tengan la habilidad, tengan toda la posibilidad. Y de igual manera, y si hay que ver, señor Ministro del Interior, hay que ver, señor Ministro de Defensa, la seguridad, el problema de la escuela, la reapertura de la escuela de policía y de oficiales, el día de hoy mismo vamos a evaluarla. Necesitamos que nuestros hermanos originarios, las comunidades, tengan una representación. Que los hermanos sigan estudiando, sean los oficiales de la policía. Compañeros, por eso manifestamos a ustedes, ojalá que el próximo ministro o los próximos ministros salgan de acá, de estas comunidades. Porque no vamos a dar tregua a gente que te quieren poner a su antojo para comerse los presupuestos del Estado. Queridos compañeros, queridos compatriotas, hay mucho por hacer en esta patria. Y eso nadie nos va a distraer. En ese sentido, yo agradezco a la comitiva que me acompaña. Y también los que nos han acompañado, han tomado nota de todas sus exigencias. Hay miles de exigencias en este país. A eso deberíamos apuntar los que hoy en día hemos salido a la palestra política. Entonces, queda claro que también hoy en día, no solamente preocupados por las exigencias del pueblo, estamos nosotros batallando para que a la brevedad posible, ya la gente que ha querido hacer lo que quiere, concerniente a la canasta familiar, estamos poniendo el pecho que no solamente baje el costo del gas, no solamente que baje el costo del aceite, del pan, momentáneamente, sino que el alimento del ciudadano, el alimento y el bocado de la familia peruana, no se debe politizar, no se debe trajinar con el hambre y la pobreza del pueblo. Por eso vamos a ponerle fe y vamos a ponerle empeño. El día de hoy tenemos una reunión para darles una respuesta al respecto. Compañeros y hermanos, pueblo peruano, creemos conveniente decirles también que nos ayuden a luchar y desenmascarar. No tengan temor en denunciar la corrupción, háganlo en cualquier espacio, desde el espacio que estén, porque cuando se destinen los presupuestos al país, a las comunidades, y no llegan, sean ustedes. Los invoco a mantenerse organizados para que desde el lugar donde estén, de la comunidad, del barrio, de la comunidad nativa, denunciemos los actos de corrupción. Y de eso, seremos nosotros drásticos, como lo venimos haciendo. Cuando hay cosas que corregir por el país, no nos va a temblar la mano. Y para eso, pues, porque para eso nos ha elegido el pueblo. Muchas gracias, Samarí. Muchas gracias, La Selva Central. Muchas gracias, Perú. Muy buenos días.